Hola Speederfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy vengo a hablaros de quién es Morbius. Y ya sé, como todos sabréis, hoy se estrena la película del personaje. Quiere verla hoy mismo, o sea, de que mañana sobre la reseña y la opinión sobre la película, que de momento sé que ha tenido bastantes críticas malas, pero bueno, esperemos de que no sea así. Mañana os lo comentaré. Pero bueno, yo quería hablaros sobre quién es Morbius, quién es Michael Morbius, que es el nombre del personaje, porque Morbius es su apellido, no es ningún apodo. Y este personaje hizo su aparición por primera vez en el Amazing Spider-Man 101. Y viene a ser una especie de vampiro. Y cuando digo especie, tiene una razón de ser. En los cómics Marvel de los años 60 y 70 existía el Comics Code, que de esto ya he hablado alguna vez de él, que era una especie de censura, autocensura, que se ponía en los cómics de Marvel y también de DC. Y estaba prohibido utilizar vampiros. De manera que Stan Lee decidió crear un personaje que, bueno, tuviese una enfermedad y al intentar tratársela, pues fuese dependiente de beber sangre. Viene a ser como un vampiro, pero a nivel científico. En muchas ocasiones, Spider-Man ha intentado ayudar a Morbius para quitarle esta sed de sangre, porque Morbius no es malo de per se. Solamente cuando tiene esta sed de sangre, pues bueno, se vuelve incontrolable. Y, pues bueno, ha atacado a muchas personas. Pero es una especie de antihéroe. Pasaría un poquito como con Venom o Veneno, ¿no? De personajes de que, pese a que hacen el bien, en ciertos momentos han hecho el mal. Y ese sería el caso de Morbius. Imagino que en la película también irá por esos tiros. Spider-Man se ha enfrentado múltiples veces a él. Incluso Morbius ha tenido un par de colecciones de escaso éxito. Pero es un personaje interesante. Lo que no sé si es tan interesante como para hacer una película de él. Habrá que verlo. Aparte, es una película de Morbius que se ha retrasado dos años por culpa de la pandemia. Ha habido muchos cambios y temo de que eso le puede pesar mucho en la trama y en el resultado final de la película. El personaje del cómic, te digo que es interesante. Lo hemos visto en diferentes momentos. Incluso trabajando en Horizon Labs, en la época de Dan Slott. Y creo que puede funcionar muy bien si se aprovecha. Pero muchas veces no ha sido así. Incluso hemos visto últimamente en la saga de Spider-Man Beyond. Pues nada, esta es un poquito de la historia de Viking Morbius. Si queréis que os explique más, déjamelo en comentarios o cualquier otra pregunta. Dame un like, suscribiros y como siempre, saludos a los amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!